Mi vida personal, que mi hijo está... Es un amor, mi hijo más chico que está vendiendo limonada en la puerta de casa. ¡Ay, mi amor! ¡Qué grande! 30 P la vende. Está perfecto. Es un genio. No alcanza, pero ni para el chupetín. Sí, pero bueno. Claro, y bien fría. Mi amor, los limones... Claro. Son del árbol, mamá me dice. No nos cuesta. Mi hijo vendía tanto. Y me regaló una... ¿Cómo se llama? ¿Dónde guardás la plata? Eso que no nos hizo. Una alcancía. Eso. Una alcancía. Así que con una formita de gozo muy linda. Gracias, la Josefa. Todo para contar que la Josefa me regaló esto. Gracias. No, todo para contar que tu hijo me hacía limonada. Es un amor. No, y bueno, es una mini pyme, nos va a comprar impuestos, así que lo vamos a hacer entre casa. Vamos a seguir en ese modo.